Bienvenidos a Yumiuki. En el programa de hoy veremos cómo acariciar correctamente al gato, las fases de aprendizaje, la detección y sobrepeso y obesidad en nuestras mascotas. Además, os descubriremos quién es la mejor amiga de Scott y mía. ¡Empezamos! Yumiuki. Gatos que muerden y arañan cuando se les acaricia. ¿Por qué? Una acaricia puede ser positiva o no. Solemos pensar que a nuestros gatos les gusta ser acariciados siempre y no tiene por qué ser así. Para que una acaricia sea positiva debemos tener en cuenta cuatro premisas. Una, que sea previsible, porque si no es posible que se asuste y entonces no será positiva. Dos, que sea permitida. Algunos gatos no toleran ningún tipo de contacto físico y debemos respetarlo. Nunca hay que forzarle ni obligarle a hacer algo que no le guste. Es mejor darle tiempo y distancia y quizás no sorprenda que sea él quien se acerque. Tres, que sea placentera. Nos empeñamos en que el gato se deje tocar en cualquier momento todo el tiempo que queramos. Es posible que empiece a incomodarse y nos mande señales intentándonos decir que no está a gusto, pero como no sabemos leerlas no le quedará otra opción más que mordernos. Debemos preocuparnos por entender esas señales y parar a tiempo antes de que se agobie. Algunas de esas señales son orejas planeadoras, movimientos de cola y ceño fruncido. Y cuatro, que sea productiva. La más importante de todas, si estamos acariciándole y nuestro gato entiende esa caricia como positiva, debemos preguntarnos ¿qué estamos reforzando? Si está tumbado y relajado, estamos reforzando esa tranquilidad. Si viene a darnos mimos, estamos reforzando ese contacto físico. Pero si se asusta y le acariciamos para tranquilizarle, quizá lo que estemos reforzando es otra cosa. Para terminar, mi consejo es menos es más. Es mejor que las caricias sean cortas y parar justo cuando más a gusto está, a que sigamos más tiempo, se agobie, se muerda y se vaya. ¿Sabías que alrededor del 40% de las mascotas padece sobrepeso u obesidad? Se trata de un gran problema para nuestros animales, ya que además de condicionarles su actividad física o incluso su aseo personal, predispone a sufrir enfermedades como degeneración articular, diabetes o problemas de corazón. El sobrepeso puede ser consecuencia de algunas patologías, pero normalmente es fruto de una alimentación inadecuada. Si crees que tu mascota tiene sobrepeso, por su bien, toca pasar a la acción. Acude a tu veterinario y él te sacará rápidamente de dudas y te dará las pautas exactas para poder alcanzar su peso ideal. Te espero la semana que viene con más consejos veterinarios. Como ya sabemos, cualquier sustancia que huela se le puede asociar a un perro para que la busque. De tal manera que podemos tener perros que encuentren cualquier tipo de objeto, ya sea un teléfono móvil, unas llaves, una cartera, etc. Nosotros vamos a utilizar una técnica en la cual empezamos a trabajar el comportamiento de marca. Primero, el comportamiento de marca lo conseguiremos con la comida, trabajando a diferentes alturas. Una vez que tengamos el comportamiento de marca con la comida a diferentes alturas, seguiremos trabajando el comportamiento de marca con el PON también a diferentes alturas. Y una vez que hayamos conseguido este objetivo, ya empezaremos a semiocultar el PON en diferentes escenarios y con diferentes mobiliarios. De tal manera que el perro ya tenga que utilizar el olfato para poder detectar su juguete. Y una vez que lo detecte, nos dará el comportamiento de marca que previamente ya le hemos enseñado. Por si alguno no lo sabéis, el comportamiento de marca es la posición que el perro adopta cuando detecta la sustancia. Esta posición puede ser en sentado, en tumbado, en pie, es un marcaje pasivo. En este caso, nosotros le vamos a enseñar el sentado y focalizando, de tal manera que el perro nos va a decir exactamente el punto donde se encuentra la sustancia que ha detectado. Recordar que cualquier tipo de trabajo o deporte que realicemos con nuestros perros necesita de mucha constancia y de una muy buena progresión. Y que todo esto nos va a ayudar a tener una muy buena relación con nuestros animales. Yumiuki, en Yumiuki, buscamos la mascota más disfrutona del verano. Si le gusta divertirse y hacer las cosas más insospechadas, queremos verlo. Entra en 4.com barra Yumiuki y participa. Las tres mascotas más simpáticas se llevarán un estupendo lote de productos a elegir de tienda animal valorado en 200 euros. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios. No olvides participar en el concurso Mascotas Disfrutonas. Es muy fácil. Haz una foto disfrutona de tu mascota y envíanosla a través de 4.com barra Yumiuki. Además de presumir de mascota, optarás a fantásticos premios. Estamos siempre presentes en 4.com barra Yumiuki y en nuestra cuenta de Instagram. Entra y síguenos. Ah, la mejor amiga de Scott y de mía es Millie Bobby Brown.